Pues mire, una semana con mucha presión por varias cosas, una aquí en la capital y en la provincia de Santo Domingo con las quejas de los propietarios de establecimientos de diversión por una disposición del Ministerio de Interior y Policía que mandaba a que en el Gran Santo Domingo no se podía vender bebidas alcohólicas o ingerir bebidas alcohólicas después de las 12 de la medianoche, desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, una disposición establecida en una resolución del Ministerio de Interior y Policía, se ha estado demandando la renuncia del Ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez, perdón, que ha sido firme con la disposición, se hizo una reunión la semana pasada y se acordó, se acordó que en el día martes de la semana que inicia ahora hay una reunión definitoria en la que supuestamente se va a poner de acuerdo la autoridad que es el Ministerio de Interior o el gobierno y la asociación de dueños de centros de diversión que está apadrinada además por la Federación Dominicana de Comerciantes cuyo presidente Iván de Jesús García participó en la reunión de la semana pasada y con el acompañamiento del senador de la provincia Antonio Tavera Guzmán. Se espera, se espera que el martes haya un acuerdo y que se flexibilice el horario con respecto a la disposición del Ministerio de Interior para correr más el horario de la venta e ingesta de bebidas alcohólicas. Pero ¿qué pasa? Hoy ha surgido un ingrediente nuevo. ¿Qué cosa ocurrió este fin de semana? Bueno, el gobierno, el presidente de la república encabezó una actividad en un club de aquí de la capital con juntas de vecinos y en esa reunión el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona fue enfático con los delincuentes, le pidió que se entreguen y dijo que si los delincuentes no se entregan el gobierno y la policía los van a enfrentar. Eso es la segunda vez que el presidente de la república le pide a los delincuentes que se entreguen. Lo hizo la primera vez de forma enfática y enérgica y lo ha hecho ahora una segunda vez de forma enfática. Uno quisiera pensar en que el gobierno le va a dar respuesta al temor, al miedo que tiene la población sobre todo de la capital, del distrito del Gran Santo Domingo y en Santiago con la delincuencia. Lo que está ocurriendo, la gente ve una motocicleta al lado y la gente se espanta, la gente sale en cualquier barrio de la capital, una señora que va a comprar el colmado y al ver una motocicleta se espanta y quiere correr. Y en muchos de los casos la motocicleta comete el hecho, atraca, le quita el celular, le quita la cartera, le quita el dinerito a hombres y mujeres. Eso es lo que hemos estado viendo permanentemente en redes sociales, en la televisión, eso es lo que escuchamos en la radio, eso es lo que vemos en el periódico y cuando eso se generaliza es posible que se esté magnificando lo que está ocurriendo y la gente tienda a pensar que esto se ha perdido. Por eso creo que las declaraciones del presidente, importante que el presidente le diga al país que él está asumiendo el problema en los términos en que el país lo vive. Y dice, sé que el país está preocupado, pero el gobierno está más preocupado. Me anima a saber que el presidente está asumiendo la preocupación del país sobre el nivel que tiene la delincuencia, decía el presidente de la república. Además, que a pesar de que las cifras oficiales dicen que la delincuencia ha bajado, el gobierno cree que el nivel de delincuencia que se registra hoy es alto aún. Bien, ahora, cito ese acto y cito lo del presidente de la república para ir al origen del comentario, que el origen del comentario es decir lo que, a mi modo de ver, puede que dificulte la reunión del martes entre los dueños de centros de diversión y la autoridad y el ministerio de interior. ¿Por qué? Hoy se anunció con bombos y platillos por parte del ministro de interior que se acordó con las juntas de vecinos, se acordó nada más y nada menos con las juntas de vecinos, cero ruidos después de las 10 de la noche, anunció el señor Jesús Vázquez Martínez, ministro del interior, que a partir de las 10 de la noche, en consenso con las juntas de vecinos, no se va a permitir ruidos en la capital de la república. Entonces me pregunto yo, si no se va a permitir ruido, ¿qué quiere decir? que los centros de diversión que generan ruidos no van a poder operar, si es que se ha acordado eso. Entonces ya no es que es a las 12 de la medianoche cuando se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas, sino que esto va a comenzar más temprano a partir del anuncio que hizo el ministro y que él aclara que eso se acordó con la participación de las juntas de vecinos que participaron en ese encuentro que encabezó el presidente de la república. Yo quiero, eso puede, eso puede que genere situaciones, porque se están produciendo decisiones que la gente puede no comprender adecuadamente y entonces eso puede malinterpretarse y puede generar problemas al gobierno porque en plena temporada navideña estamos a 20 de noviembre, estamos en la víspera del mes de diciembre, los empresarios de la diversión han hecho inversiones importantes contratando orquestas, han hecho inversiones importantes comprando bebidas alcohólicas que se compra previo a, en el caso de la cerveza ya se sabe que hay que encargarla meses atrás para poder tener la cantidad de cerveza en Stott, en almacén para la demanda que se produce cuando se hace fiesta, pero además de todo esto hay otro elemento y es el elemento del empleo, cuántas personas viven, cuántas personas trabajan de la industria de la diversión, en los bares, en los restaurantes, en los colmadones, en las discotecas, es un número alto de personas que vive de eso, entonces creo que el gobierno está manejando un tema muy complejo porque en adición a eso la gente se pregunta, pero es ahí donde están los delincuentes y el gobierno dice que esos son centros donde se genera un alto grado de violencia. Yo voy a citarle a ustedes como un aporte que quiero hacer al gobierno que ponga a trabajar al departamento jurídico, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al señor Peralta, en organizar esto que puede no estar tan organizado. Hay un decreto que se emitió en el año 2006, el decreto 308 del año 2006, en la presidencia del doctor Leonel Fernández, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, en discotecas, en bares, en casinos y centros de diversión a partir de las 12 de la noche de domingos a jueves y a partir de las 2 de la madrugada, días sábados y domingos. Este es un decreto del año 2006 del presidente de entonces, doctor Leonel Fernández Reina. Posteriormente a ese decreto se produjo una resolución que es la resolución 00722 del Ministerio de Interior y Policía. Esa es la de Chu, pero entre esa, entre el decreto del presidente de la República y esta de Chu Vázquez en el Ministerio de Interior, hubo una que la voy a citar. Esta que voy a citar es de abril de este año. Es una disposición del Gabinete de Turismo. Dice, el Gabinete de Turismo anunció este lunes la flexibilización del horario de apertura de bares, restaurantes, discotecas, clubes, centro de eventos, piano y bares y casino mediante la resolución especial 001-2022. Dispone que esos establecimientos podrán abrir de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada en lugar de las 12 de la medianoche, como estaba en vigencia, y los viernes y sábado hasta las 3 de la madrugada, en lugar de las 2 de la madrugada, como estaba establecido. Repito, esta es una disposición del Ministerio de Turismo con el Ministerio de Interior. Han modificado en abril el horario de trabajo de los bares, casinos, restaurantes, colmadones y discotecas. Eso fue en abril. Pero ahora, en el mes de noviembre, se produce otra resolución del Ministerio de Interior, que es la que ha provocado todo esto que comentamos. Es la que ha provocado que pidan la destitución de chubasca del Ministerio de Interior. Esta establece que se reduce el horario de expendio de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo, desde este jueves 7 de noviembre del año 2022, mediante resolución 007-22, que prohíbe la venta de 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, como mecanismo para mantener la seguridad. Esta no cierra, pero restringe la hora de venta de bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que quiero decir? Ambas son resoluciones. Una resolución no está por encima de un decreto del presidente de la república. La constitución de la república, las leyes de la república, los decretos y, posteriormente, las resoluciones. El gobierno no puede permitir que le hagan un lío. El consultor jurídico del poder ejecutivo tiene que ayudar al gobierno, tiene que ayudar al ministerio de interior, tiene que ayudar al presidente de la república para que no le hagan un desorden con esto. Esto es un desorden. Cualquier abogado, cualquier gente con sentido común conoce esto. Entonces, esto hay que regularlo por como se manda. Si es un decreto, hay que modificar el decreto. Si acordamos este fin de semana que no vamos a permitir ruidos porque se acordó en esa reunión con juntas de vecinos de la capital y el Gran Santo Domingo y que a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana no se va a permitir ruido, eso es un asunto, entonces, que debe asumirse con una mayor rigurosidad para que resulte respetado y respetable por los ciudadanos. Si tenemos que emitir un decreto, bueno, pues hay que emitir un decreto. En el caso concreto que estoy citando de las horas de la madrugada o de la noche en que operan los centros de diversión, hay un decreto del año 2006 que no ha sido modificado. Eso habría de modificarse. O pudieran los centros de diversión llevar eso como lo han llevado ante el Tribunal Superior Administrativo para tumbarlo porque es un decreto que debe establecer los cambios que ha pretendido introducir o que está pretendiendo introducir el Ministerio de Interior. Digo esto con el único propósito, con el sano propósito de ayudar a organizar la administración del Estado. Esto tiene que ser tomado en cuenta y el presidente debe estar servido con gente de experiencia y con gente preocupado porque las cosas se hagan de la manera más adecuada posible. Entiendo yo.